El recordar es vivir Y eso asegura un refrán Y en esta ocasión señores Me diera por recordar A una preciosa chiquilla Que la habría de impresionar Un chavo a laborar En una linda ciudad Siempre la veía pasar Pues de estudiante cursará Su vivir cerca del lugar Donde el chavo se hospedará En ese tiempo señores Su pensar lejos estaba Por eso es que le miró Que era pequeña chavala Importancia no le dio Otra su mente ocupara Final del ciclo escolar Las cosas mucho cambiaron Pues noviazgo le propuso Que ella luego lo aceptara Pero a su tierra se fue Y al volver se acobardaba Su padre un gran señor Mi presentante de padres De escuela donde trabajaba Los hermanos sus alumnos A su madre no agradaba A su madre no agradaba Todo de trabas miró Al transcurso de los años Andando en una parranda En la fiesta En la fiesta la encontró Quiso dirigirse a ella Pero la vio con familia Mejor quedaba en su estrella Ya con esta me despido Amigos y camaradas Aquí les dejo la historia De esta preciosa chavala Que niña la considera Y trabas que le encontraba ¡Suscríbete al canal!